Música La ciudad de Bajoria Cuando nadie sabe de mi Y yo soy Parate de todos Nada cambia Un Cabriso de Curvo Música Música En sus ganas peinando el temor Que no hay fábulas en la ciudad de la ciudad ¡Liberación! Como un ave de presa ¡Liberación! ¡Súbete en razas de sientas! ¡Oh! ¡Oh! Me disfrutaré Por las calles azules ¡Liberación! ¡Antes que todos despierten! ¡Oh! Un día hasta el amanecer Entre tus piedras Entre tus piedras Echar a su fundar, peligro y desaparecer Entre la tierra Entre la tierra Un hombre al lado, traño a la tierra Vivirás por él Por la ciudad de Bacuría Donde nadie sabe dormir Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Están en la tierra Un hombre en mi casa Y yo estaba aquí Y yo lo estaba aquí Y yo estaba aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!